¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí lo de Ciriteria de Paranututero con el locutor estrella Napoleón, el mejor locutor de la estrella estéreo Sí lo de Ciriteria de Paranututero en el día de las velitas acá en Jardines de la Aurora poca gente ha venido no fue tan masivo la asistencia debido a el triunfo de la América el campeonato de la América que ha opacado este proceso de el alumbrado en el cementerio Jardines de la Aurora Jardines de Recuerdos no permitió como el año pasado que la gente viniera acá a iluminar sus tumbas, iluminar sus muertos Silo de Ciriteria Paranututero Nos vivimos en el cementerio de Silobey y ahora estamos en las Jardines de la Aurora en el cementerio 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 de la Aurora para la plus en el cementerio de la Aurora en el cementerio de la Aurora